¡Suscríbete al canal! Así que esta va a ser una selección que yo te hago hoy. Si me preguntas mañana, por ahí cambia. Sinceramente no quise pensarlo tanto porque si no me iba a volver loco y me puse sí un par de cláusulas que tengo que respetar para facilitarme el trabajo. Puedo elegir una figura de cada marca. No puede haber la misma marca ocupando dos puestos distintos y también una figura por cada franquicia. Por ejemplo, si elijo algo de Marvel en un puesto, no puede haber algo más de Marvel en otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa era la línea Cult Classics de NECA, que es una línea en particular que a mí me gustaba mucho porque solía incluir estas bases que estaban muy buenas y saben que a mí las bases me encantan. Miren, con dos bases intercambiables, el esculpido parecido de Ash Williams es muy muy bueno y fueron con esta expresión de una escena en particular de esta película que no he visto que vuelva nadie a ser en ninguna otra figura de acción. Así que por eso fui con este display. Me gusta muchísimo. Es una figura que creo que resume Army of Darkness, que para la época que pertenece creo que NECA se pasó con esta figura. Les quedó excelente. Y para el puesto número 4 tenía que elegir algo de McFarlane Toys. Estaba súper tentado de agarrar este Spawn 7 que me parece una total belleza. Todavía me acuerdo del momento que lo adquirí, lo sostuve en mi mano por primera vez y dije, oh sí, esto es increíble, pero en vez de elegir a este Spawn 7 me fui por algo más viejo aún y que creo que tiene por ahí más significado para el coleccionismo en general. Esta figura es el mandarín Spawn, la primera versión, después salieron varios repaints, salieron otras versiones de este mismo personaje, de esta misma figura. Este es el original y yo creo que marcó un antes y un después en el coleccionismo McFarlane. De por sí es una marca creo súper influyente y que puso varias varas, varios niveles que ayudaron a que el coleccionismo de figuras tenga la calidad que conocemos hoy por hoy. Antes de Hot Toys, cuando NECA todavía no era nadie, McFarlane en 1999 estaba sacando esta figura de mandarín Spawn. Y si vemos las otras figuras con las que salió esta línea, que es la línea Spawn de Dark Ages 14, vemos que el esculpido, el nivel de calidad en general del resto de las figuras se queda muy corto y palidece muchísimo con respecto a lo que salió este mandarín Spawn, que tiene un nivel de pintura, un nivel de esculpido y un diseño fenomenal. Incluso hoy por hoy, 20 años después, esta figura se la revanca y la tengo hace muchísimo tiempo así cerrada en mi colección. Significa para mí un paso evolutivo muy grande en el coleccionismo. Gracias McFarlane, gracias Spawn y esta figura está en mi puesto número 4. Para el puesto número 3 la tuve realmente muy complicada, quería elegir un Batman porque es una gran parte de mi colección. Este Batman de Hot Toys me parece una increíble figura, sin embargo hay otros Hot Toys ocupando uno de los puestos de más arriba. Así que es una excelente oportunidad y me parece súper merecido darle el puesto número 3 a este Batman de Kotobukiya en escala 1.6. Y es increíble lo que puede llegar a hacer Kotobukiya en relación precio y calidad si le pone... A veces, no sé por qué, no sé cómo hacen, pero esta gente sacó esta estatua en un valor de 120 dólares al mercado. 120 dólares en escala 1.6. Vean el tamaño, vean la calidad de esta pieza que es una cosa hermosa, increíble. El dinamismo con que le hicieron, el detalle de esculpido, representando una escena tan importante de este cómic al que pertenece de Frank Miller. Está buenísima la cara del Joker, la cara de Batman, creo que es un 10. El piso que representa el agua, entonces la mitad del cuerpo del Joker que se estaría sumergiendo por abajo. Y no se ve en esta pieza, me parece que lo ha resumido de una manera espectacular. Y nada, Kotobukiya a cada tanto relanza sus piezas, así que estén atentos porque esta a este valor es un must have. Es buenísima, también pude aprovechar y hacerme con el Joker de The Killing Shoke de esta misma serie de Kotobukiya. Y la verdad que ambas piezas son geniales y en un valor de salida, ya les digo, de 120 dólares, creo que se merece el puesto número 3. En relación precio-calidad, al menos si me preguntas hoy, se lo damos a este Batsy. Para el puesto número 2 tenía que ir con un Hot Toys, no quise enredarme tanto y simplemente me puse a pensar ¿Cuál es esa figura que cada vez que paso por la vitrina hago así y me quedo mirándolo? Pasan los años y me sigue pasando exactamente lo mismo. Voy pasando por mi casa y me quedo mirando a esa figura y me encontré con dos particularmente. Una es Robocop Diecast por Hot Toys y la otra es este Terminator DX-13 Battle Damage. Misma marca Hot Toys, los dos en escala 1-6. El Robocop, siendo los problemas que tuvo, que podrían haber sido evitados tranquilamente por la marca, hace que yo termine eligiendo a esta figura en el puesto número 2. Es buenísimo, me encanta. Tal vez no sea 100% perfecto, pero a mí es una representación que me gusta muchísimo en todos los aspectos. Entonces esta es una figura que yo cuando salí al mercado lo tuve que dejar pasar porque ya la economía no estaba tan bien en mí. Así que tuve que dejarlo pasar y después me arrepentí y lo pude conseguir gracias a Christian, un amigo que me hizo un canje. Y realmente me dio esta figura que a mí hoy en día es una de mis favoritas y está en el puesto número 2. Es esas figuras que vos seguís pasando y captan tu vista una y otra y otra y otra vez. Es buenísimo. Y para finalizar este puesto número 1 es muy difícil. Me vi con varias que decía, pero estoy traicionando a una para elegir a la otra. Quería elegir al Hellboy de Saijo, buscar la 1-4 por ejemplo. Pero me puse a pensar, esa pieza la preordené, ni bien se puso, el preorder se abrió. Junté el dinero de a poquito, un año hasta que salió al mercado y listo, fue mía. No tuve casi ningún reto que pasar para obtenerla más que ir juntando el dinero de a poco durante el preorder. Sin embargo, este Darth Vader no lo tenía preordenado. Salió al mercado, me encantaba muchísimo esta pieza y dije, necesito, quiero conseguirlo. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, estaba en venta, había una sola persona que lo tenía en venta. Que yo sabía que si esa figura se vendía, después se iba a volver complicadísimo conseguirlo acá en la Argentina. Entonces, me puse a vender cosas de mi colección para poder comprarlo. Y tuve un lapso de una semana más o menos para poder juntar el dinero e ir a retirar esta figura. Cosa de que si yo no podía vender esas cosas de mi colección, me quedaba sin lo que estaba vendiendo y me quedaba sin lo que quería comprar. Fue una movida un tanto ardua, pero que creo que valió la pena. Porque esta es una de mis figuras favoritas en mi colección. Si no lo saben, es el Darth Vader Mythos en escala 1-5. Es una estatua hecha por SciShow Collectibles. Que incluye no una ni dos, sino tres esculpidos intercambiables. Con los dos actores que interpretaron a Darth Vader sin la máscara y uno con el casco puesto y dos brazos intercambiables para que lo puedas poner con el casco puesto y con el sable láser activado. Es una estatua que me parece súper completa, que representa muchísimo de este personaje, muy contemplativo. Que hoy en día me sigue gustando y es una cosa de esas que creo que no vendería nunca. Fue una jugada que hice para conseguirla, por suerte me salió bien y no me arrepiento en lo absoluto. Gente, espero que hayan disfrutado de este top 5. Este tipo de figuras son de un momento de la economía de este país en el que se podrían llegar a aspirar a tenerlas con un año de ahorro. Y hoy por ahí las cosas que están muy duras no podría acceder a ellas o por ahí me llevaría el doble de trabajo. Pero ya ven que tanto un NECA como un Spawn como una estatua de SciShow, todas para mí tienen un valor distinto, pero que a su vez está muy nivelado. Estoy dejando fuera marcas como Playmates de los Simpsons, la conexión de los Simpsons que tengo que no pude meter ninguna figura. Hay un montón de cosas chicas que me encantan y que hoy las dejé afuera. Por ahí si tengo que hacer otro top más adelante las incluya en el mismo. Muchísimas gracias por mirar, muchísimas gracias a los Patreons que siguen apoyando este canal mes a mes con 2 dólares o más mensuales. Si a ustedes les gustaría que yo pueda seguir sacando contenido regularmente pueden apoyarme, están los links en la descripción. Para finalizar con este video me estaba olvidando, tengo que taggear yo a alguien para que elija sus 5 figuras favoritas de su colección. Y en este caso lo voy a hacer con Javier de La Botella de Cándor. Amigos, sé que ves alguno de mis videos, así que estás nominado, te paso esta maldición. Gente, ustedes pónganle en los comentarios también por las dudas. Muchísimas gracias y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!